El capítulo 97 auguraba de que algo grande iba a pasar, aunque de por si fue muy revelador, pues, encontrarlos con la creadora de Adaman, la cual conocimos su opinión sobre los humanos, y también su pensamiento de que no merecen ser salvados, ni siquiera los que han seguido con esa naturaleza egoísta que son los Lunarios. Y en esos momentos quedó marcada una frase muy, pero muy épica de quemar el puente apenas lo cruces. Esos palabras quedaron en la mente de Fosofilita que luego cuando regresó a la realidad, pues, ya habían pasado los 10.000 años y se había convertido en Godfoss. Ahora Fosofilita se encontraba en nada más y nada menos que el clímax de la historia, frente, pues, a una multitud de Lunarios que por los años, pues, han ido los Lunarios produciendo. Porque sí, siguieron robándose a muchas gemas a costa de Fosofilita, convirtiéndolos en Lunarios. Y también lo mismo ocurre con los Admirabilis, que por cierto, los que están adelante, pues, evidentemente son la realeza Admirabilis actual. Y no sé si decirles si la teoría de que, pues, pudieron revivir a Ventricosus o a Culeatus pudo haber ocurrido, porque realmente no hay una mención exacta de, pues, quién es esta realeza Admirabilis. Así que digamos de que puede ser cualquier Admirabilis random. Y, pues, bueno, ahí nos encontramos con los tres grupos Lunarios observando a Fosofilita y descendiendo para, pues, finalmente recibir el rezo. Por cierto, si vemos la primera página del capítulo 98, vemos de que la isla, pues, ya no es tan inmensa como antes. Y ciertamente la vegetación ha disminuido, incluso, no sé ustedes, pero la Tierra sí que tiene, pues, cierto parecido al corazón humano. Y viendo el fondo oscuro me hace pensar de que precisamente los Lunarios, pues, descendieron por la noche. Y ahora estos se postran ante Fosofilita, porque saben de que ella ahora, pues, debe decidir si finalmente llevarlos a la nada. Y ciertamente en el interés de Fosofilita debe haber mucho rencor por, pues, muchas traiciones, sufrimiento psicológico y también ser usada por los Lunarios para su conveniencia. Pero ahora, esa antigua gema tiene en sus manos, pues, el poder de desaparecer finalmente a los Lunarios de la existencia. Fosofilita es el personaje que tiene más diálogos en este corto capítulo. La cual, en primera instancia, pues, empieza a amenazar a los propios Lunarios, ya que, pues, tiene en esos momentos un inmenso poder. Y se denota cierta molestia de Fosofilita cuando, pues, en el panel donde encontramos al Príncipe Shmea y a Huelegato, pues, amenaza que podría esclavizarlos por la eternidad y sepultarlos en una erupción solar donde sufra la eterna agonía. Sí, de seguro para la mayoría, pues, se lo hizo lo más justo, de que, pues, los Lunarios pagaran vendetta. Sin embargo, se detiene y, pues, empieza a tener recuerdos de, pues, ese llamado capítulo 1, donde Adama, no más bien Kongosensei en esos tiempos, le da un trabajo a Fosofilita de recopilar información de la flora y fauna actual de la tierra, registrándolo todo en una libreta para la enciclopedia. Y de por sí, las memorias de Adama han sido una enciclopedia completa, tanto de la última era de los humanos, como también del inicio de las nuevas razas, Lunarios, Apirabilis y Gemas. Y Fosofilita recopilando toda esa historia, llega a la conclusión de que, pues, nunca ha tenido aliados, de que siempre ha estado solo. Y en el presente ya no importa la relación que haya tenido con sus ex compañeras las Gemas, nunca tuvo una relación duradera y de confianza, eso que ella hacía lo mejor para las Gemas, pero al final éstas se terminaron yendo con los Lunarios. Y Fos sabe muy bien que absolutamente nadie, pues, llegó a intervenir con su proceso para convertirse en la máquina rezadora. Todos deseaban el rezo a costa de la felicidad de Fos. Ni Antarticita, ni Pat Parasha, Cargo, no más mi huele gato, pues, ya tiene su propia felicidad con el príncipe. Euclase sí pedía hacer algo por Fosofilita, pero todo quedó en el aire. La prioridad de Adama es irse con las otras Gemas a la nada. Y ni qué hablar de Shincha, que no quiere arriesgar su felicidad. Pasaron 10.000 años y no ocurrió nada interesante. Es por eso que Fosofilita les va a dar, pues, el antojo de, pues, rezar por ellos y llevarlos a la nada. Como tanto desearon. De por sí, los ojos de Fosofilita son, pues, la más clara expresión de cómo se siente en estos momentos. Y podemos decir de que se siente realizada. Curiosamente, el objetivo del budismo es superar tanto el sufrimiento como el ciclo de vida. Y renacer para así lograr el Nirvana. Así que el camino de Buda puede que sea un presagio de lo que vaya a ocurrir en futuros capítulos. Pero bueno, volviendo con Fos. Dios, pues, dice de que ya entiende el sufrimiento de los Lunarios. A lo cual, tanto Adama como el Príncipe Shmea, pues, con caras de arrepentimiento, dicen gracias. Y sí que otra vez nos encontramos con ese paralelismo. Porque a cada vez que veo al Príncipe Shmea y Adama, pues, se me hacen mucho más similares. Y ciertamente no sé si esa expresión sea totalmente honesta. Pero bueno, es tan purrisa de nada. Y también el capítulo 98 no nos trajo esa resolución de lo que tenían planeado tanto el Príncipe como Adama en cuanto a ayudar a Fosofilita. Que, pues, era una promesa del capítulo 96. Pero en este capítulo 98 por el momento no hay ningún accionario y nos vamos directamente al rezo. Donde vemos que Fos Dios tiene seis dedos. Lo cual, pues, quiere decir evidentemente de que sí, es superior al humano promedio. Es como el ser único y poderoso. Y finalmente, pues, hace el rezo. El cual es un gran resplandor. Y vemos de que los ojos de Fosofilita empiezan a deformarse. Mientras que su cabeza se abre como si fuera un huevo. Y, por cierto, hay una curiosidad impactante que tiene que ver precisamente con ese panel. Ya que, pues, pareciera ser que la forma de los ojos de Fosofilita deformándose. Pues, estuvo todo este tiempo en la introducción del episodio 2. Donde, pues, se contaba del origen de las gemas. Y, pues, esa introducción nunca estuvo en el manga. Y era algo original del anime. Y, pues, sí que resulta algo tanto mágico como exclusivo del anime. Que, pues, puede que haya sido planeado por Ichikawa Sensei en cierto momento. Pero, bueno, finalmente ocurre ese momento donde Fosofilita crea algo muy parecido a una bomba nuclear. El resplandor que termina atrapando a todos los lunarios presentes para llevarlos al Nirvana. Este final del capítulo me hace recordar a lo ocurrido el Devilman Crybaby. Donde, pues, spoilers, Dios termina reiniciando tanto la humanidad como también el propio universo. Mediante destellos que descienden a la tierra y, por supuesto, la destruyen. Porque, bien, dice el dicho que de la destrucción nace la creación. La representación de Dios en Devilman, pues, es abstracta. Mientras en Joseki no Kuni es Fosofilita. Y, bueno, de esa forma terminamos el video del día de hoy. El capítulo 98 realmente se sintió como el final de, pues, volumen 12. Y el llamado inicio del fin. Aunque todavía no sabemos cuántos capítulos más durará Joseki no Kuni. Y si terminaremos llegando al capítulo 100 y luego hasta dónde más. Porque de por sí el capítulo 99 puede que sea el reinicio total de la historia de la humanidad. Y, pues, prácticamente podríamos ver las reencarnaciones. Así como es explicado en el budismo. Y también qué habrá ocurrido con la frase de apenas cruzar el puente, quemarlo. Hay que ver qué termina ocurriendo después del destello. Porque pueden ocurrir diversas clases de cosas. Porque de por sí el final del capítulo nombra la nada como si ya se hubiera llegado al destino. Aunque, pues, bueno, todo quedará revelado en el capítulo 99. Y quizás también en el 100 ocurra algo impactante. La caja de comentario está abierta para que me digan qué opinan de este capítulo. Que de por sí es uno muy corto, no con muchos diálogos. Podríamos decir de que, pues, sí podría rozar en lo flojo. Pero aún así creo que ocurrió uno de los eventos más importantes de la historia de Joseki no Kuni. Que es, por supuesto, y del cual, pues, veremos las llamadas consecuencias en el capítulo 99. Yo por ahora me despido, suscríbanse al canal, como también activen la campanita para recibir las notificaciones de los estrenos de nuestros videos. Soy Azrael y nos vemos en una próxima emisión aquí en Azrael Corpse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!